Ha vuelto tras el obligado parón por la pandemia una de las carreras más emblemáticas. Madrid se tiñe de rosa con hasta 18.000 corredoras que se han unido en la decima octava edición de la carrera de la mujer. Desde Serrano hasta el Paseo de Camoén se han corrido acompañadas de familiares y amigos con un objetivo, recaudar fondos para luchar contra el cáncer de mama. Alberto Soasman. La marea rosa sigue creciendo y eso ha quedado demostrado en esta carrera de la mujer 2021, algo más de 7 kilómetros que han recorrido desde aquí, desde la calle Serrano hasta el Paseo de Camoén, en lo que es el mayor evento femenino de Europa con más de 18.000 inscritas. Lo que han demostrado es que luchan contra el cáncer y además son unas corredoras imparables. Madrid vuelve a teñirse de rosa en una carrera festiva y solidaria. Tras la suspensión por la pandemia, estrena nuevo recorrido de algo más de 7 kilómetros. 18.000 participantes bajo el lema Por Todas Nosotras. Corremos por todas las mujeres que tienen cáncer de mama. ¡Vamos allá! ¡Vamos a las mejores! ¡Vamos a las mejores! Hoy tocaba disfrutar del deporte de Madrid y reivindicar el papel de la mujer y la lucha contra el cáncer. Para todas las mujeres que han tenido cáncer o que siguen teniéndolo, incluso para los hombres que también sufren de esta enfermedad. Para la unión de la mujer luchadora y que no paran y que siempre hacia adelante, tengan lo que tengan. Entre las corredoras, todas tenían un motivo para participar. Con el corazón muy emocionada y lo hago por Ana. Esta carrera lo hago por ella. Y además estaban acompañadas de toda la familia. ¿Con la niña? Pues porque también corre por la abuela. Hay que animarla, ¿verdad? Una más de la marea. La última vez le dieron el premio a la señora más anciana y tenía 91. Este año 93. Ya sea de forma reivindicativa, solidaria o por hacer deporte, la carrera de la mujer ha sido todo un éxito.